Buenos días, comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, se reunió este jueves con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, en Beijing. Durante el encuentro, ambos cancilleres se comprometieron a apoyar firmemente el impulso de los lazos bilaterales y aseguraron que trabajarán conjuntamente para proteger el comercio global y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Ampliamos. La última reunión entre los cancilleres de China y Francia tuvo lugar el pasado mayo en París. En aquel encuentro, los jefes de la diplomacia de ambas naciones manifestaron su determinación a inyectar nuevo ímpetu a la Asociación Estratégica Integral entre los dos países. Desde que el presidente Emmanuel Macron y el presidente Xi Jinping se reunieron en enero en Beijing, hemos mantenido estrecha comunicación y coordinación para implementar el consenso alcanzado y hemos materializado grandes progresos. Por su parte, el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, aseguró que su país está determinado a profundizar la cooperación en materia alimentaria, de energía nuclear, aeroespacial y turística. Los dos ministros de Relaciones Exteriores ofrecieron más detalles durante una rueda de prensa conjunta, entre lo que destacó la agenda de visitas entre los líderes de ambas naciones, al igual que nuevas maneras para explorar cómo cimentar la cooperación en el marco de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta, y más allá. El próximo año celebraremos el 55º aniversario del establecimiento de nuestros lazos diplomáticos, al igual que el centenario del programa chino de estudio y trabajo en Francia. En este contexto aprovecharemos la oportunidad para crear más vínculos entre nuestros pueblos. También se coincidió en proteger el multilateralismo y el libre comercio, así como en estimular los intercambios de personal. Además, se alcanzó un consenso sobre asuntos internacionales clave. Debemos rechazar toda acción unilateralista y tenemos que reformar los mecanismos del multilateralismo. Este viernes, el canciller Francesco presidirá una reunión sobre negocios y comercio con altos funcionarios chinos en el Ministerio de Comercio del país asiático, durante la que dialogarán sobre cómo profundizar la cooperación alimentaria, aeroespacial, turística y en energía nuclear. CGTN en español.